Si te mueres por un erizo chorromero No mas erizo chorromero Se para asugube que uno mero No mas whenge que los meros O le rango un guого gar argumento Y no juegue la de Negrana powder fuego en el aire I'm me ara, soy así borral de ti I'm me ara , soy rasa borral de ti i'm me ara tiyoayyara biya ra i'm me ara oh Ay ya 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 Ay ya 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 Ay ya ya Ay ya ya Ay ya ya Como un narizo chorronero Ay ya ya Y como un narizo chorronero Ay ya ya Esas un cubiquete, no nera, no nera, no nera te ubique que lo nera. Me arranco un rato de rato, no nera. Me arranco un rato de rato, no nera. Y tu juego de negra, no nera. Apagate con el negro, no nera. Y así borral de ti Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora